Hoy les vengo a presentar la versión hatchback de uno de los vehículos más vendidos en Colombia, el Mazda 3 Sport Touring 2017. El corazón de este hermoso Mazda cuenta con un motor 2.0 litros con tecnología Skyactiv, el cual nos genera 153 caballos de potencia y 200 Nm de torque. En el interior de este vehículo podemos contar con cuatro vidrios eléctricos, el del conductor es de un solo toque, contamos con retrovisores eléctricos y adicionalmente son abatibles electrónicamente también. Contamos con comandos en el timón para tener pues todo el entretenimiento en el radio, adicionalmente a eso me gusta mucho que la dirección es muy suave este vehículo. Conducir este vehículo es muy chévere ya que es debido a que tiene muy buena seguridad y confort. Adicionalmente a eso también me gusta mucho que tiene control de radio acá en la parte central, la cual evita que yo manipule el radio desde acá desde mi postura. Igualmente el radio es pantalla táctil, TFT 7 pulgadas, pero pues normalmente se maneja desde acá desde el interior. También contamos con una caja de 6 velocidades secuencial, es automática y también se puede manejar en modo manual. Me gusta también mucho la cogenería en cuero, ya que es un vehículo que viene con cogenería en tela, pero esta versión que nosotros tenemos acá en Elite Autos está con cogenería en cuero. Contamos con sensores en la parte delantera y parte trasera, este vehículo pues de fábrica no viene con cámara de reversa, pero se le puede instalar, no hay ningún problema. Para ser un vehículo hatchback me impresiona porque pues es bastante amplio, en cuanto a rodillas y altura me siento súper cómodo y se puede viajar sin ningún problema. Tiene su espacio para sus tres personas, cada persona tiene su cinturón de seguridad, si tienes hijos pequeños puedes colocar el anclaje Isopix y si van solamente dos personas podemos colocar el descansabrazo, la cual también tiene portavasos. La apertura de este vehículo es de forma eléctrica y en su interior cuenta con un bowl de 314 litros y tiene espaldarejas abatibles 60-40, la cual en el momento que se expanda tienes un espacio bastante amplio. Déjanos aquí en los comentarios qué tal te pareció este Mazda 3 Sport Touring 2017, no olvides suscribirte a nuestra página de YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.